El día 5 de agosto en la sede de la Asociación Española se realizará el primer seminario destinado a adolescentes y mayores con el nombre Descubriendo tu potencial, dictado por el biodescodificador Matías Camejo y la fonoaudióloga María Cecilia Janay. Que es un taller de comunicación y todo lo que es la comunicación en todo lo que significa, propiamente dicho. Con herramientas, por ejemplo, como la biodescodificación, vamos a ampliar la conciencia, a poner luz en todas las cosas que se nos presentan a los seres humanos en cuanto a lo que es poder comunicar a todo lo que son las dificultades que se nos presentan. Y todas las creencias que tenemos en todo lo que es lo que no decimos, lo que decimos, para qué lo decimos y todos los diferentes niveles de comunicación. Entonces, ¿por qué y para qué este taller? Bueno, precisamente es para traer bienestar. Muchas veces estamos en conflicto porque no sabemos pedir, no sabemos comunicar. Entonces, para eso creemos que este taller, bueno, viene a ser una contribución, no solamente para Artigas, sino que la idea es, desde Artigas hacia Montevideo, ir por los departamentos y los diferentes pueblos para poder justamente ayudar a tener más bienestar a la hora de comunicarnos. Este taller está dirigido a adolescentes y adultos, o sea, a partir de los 15 años. Este taller va a ser realizado el día 5 de agosto en uno de los locales de la Intendencia que va a estar a confirmar. El taller durará alrededor de cuatro horas. Va a ser vivencial, donde van a tener varios ejercicios vivenciales para poder desarrollar estrategias para luego poderlas aplicar en su día a día. Como decía María Cecilia, va a ser un taller vivencial y con diferentes herramientas para justamente abordar todo lo que respecta a la comunicación en los diferentes niveles. Y tanto la comunicación interior como la comunicación exterior. Y desde ahí también, todo lo que es el cuerpo, vamos a trabajar con el movimiento, con lo que expresamos corporalmente, con lo que no decimos, con los gestos. Y por eso, en este complemento justamente con la técnica de la fonobiología, más la biodescodificación y las herramientas, como por ejemplo las constelaciones familiares, también comprendiendo a la comunicación en una familia, a un sistema familiar. La idea es justamente poner luz a los conflictos que tenemos todos al momento de comunicar, ya sea con nuestros pares o ya sea con nuestros hijos o con nuestros superiores, generando estrategias para que la convivencia sea mejor entre todos. Estas herramientas se han visto mejorando equipos de trabajo y interrelaciones familiares. La idea es que esto pase a ser más ampliado al público en general para que justamente, ya que la violencia y los malos modos o los malos tratos o el dirigirnos desde la impulsividad está tan de manifiesto últimamente para que justamente mejorar las relaciones humanas y que vivamos en un país un poco más amigable y con mejores valores entre todos.